Desde la ciudad de la furia estamos listos para comenzar esta nueva aventura. Balijas en mano y súper ansiosos, con ganas de pasarla bien y conocer lugares y personas asombrosas. Nuestra próxima parada, Aeroparque. Bueno, estamos listos para embarcar en 20 minutos. No, yo me pregunto ahorita, Ushuaia. Ushuaia, allá vamos. Volar tiene algo mágico y despegar de noche es un verdadero espectáculo. No tendremos alas, pero tenemos aviones. Después de tres horas y media de vuelo, llegamos al fin del mundo. Acabamos de llegar a Ushuaia. Son unas siete y algo de la mañana. Vamos. Vamos. Imagínense. Un saludo. Un saludo. Ayuda. Un saludo. Embrado en 20 minutos.